Ah, yo pensé que así ibas a salir. Bienvenidos a mi cocina, yo soy Tessa. Hola desde la cocina de Tessa, Ia. Este, que resulta que cuenta la leyenda que es una gran cocinera. Hago muy buenos desayunos. Ah, sí, ya después de las 12, ¿no? No, sí, pero es que puedes hacer desayunos. Ah, bueno, claro. Tú ofreces ese desayuno. Y es que el desayuno siento que es como... Esa es mi parte favorita del día, en general. Definitivamente. Pero siempre ha sido de buen comer. Sí. O sea, en tu casa se comía bien, mi mamá, buen desayuno. Pero mi mamá cocina increíble y súper saludable. Pero nunca nos enseñó a cocinar a nosotras porque se estresaba. De que estuvieran ahí. Ajá, si ella estaba en la cocina, era como, ¡sálganse de la cocina! Sospecho que soy ese tipo de mamá. Perdón, niños. Les pensé en cocinar. Pero entonces tú como que descubriste tus habilidades después. Y sobre todo también como que descubrí que siempre voy inclinada hacia lo que mi mamá también solía hacer. Siempre cosas saludables. Siempre como that kind of healthy. Sí, pero es que sí es así. Como que aunque de chiquito no te guste, y yo me acuerdo que yo anhelaba, en el recreo veía como niños que llevaban como salchichitas en lata. Y yo así de, ¡mmm! Y pop tarts. Y a mí no me daban esas cosas. A mí no me daban cosas con sprouts. O sea, como que no, cosas con hummus. O sea, que no es lo más cool. Mi mamá nos daba a veces de lunch como creaciones. Entonces una vez nos dio peras en vino. Y me acuerdo que nos, o sea, sus dos hijas en primaria. Te juro que era primaria. Y hasta los maestros nos decían como, oye, eso es vino. Y era como, no es nada más que hacer. Yo me voy a acabar mi pera en mi nada. ¿Quieres probar? Estás invitado. Y es que sí eran muy brutales. Pero, pero sí. Saludos a las mamás. Saludos. Pero entonces, ¿qué vas a hacernos el día de hoy? Tengo pocos elementos en la cocina, pero también es padre de lo que. Es un tema creativo. Exacto. ¿Qué puedes hacer con lo que tienes? Entonces, vamos a ver si esta sigue. Bueno. ¿Tú eres vegetariana, vegana, alguna manera de comer? No, ninguna de esas cosas. Pero tiendes a... Tiendo a no comer mucha carne por costumbre. Entonces... ¿Mucha fruta, sí? Sí, mucha fruta, sí. Mucha verdura. Mucha verdura. ¿Lácteos sí o no tanto? No debería, pero sí lo hago. ¿Pero no deberías porque te cae mal? ¿O porque no somos vacas? Porque soy intolerante. Pero la neta es que, pues sí, sí lo llevas. Ok. Como que... Tengo poca, es que son tiempos donde tú... No puedo que tienes temas de comida, entonces me llama la atención. Quiero saber. Y también me encanta presentar las cosas que me gusta. Ok. Es que eso es como la parte artística. Ajá. ¿No? No es lo mismo que te entreguen... O sea, en un restaurante a que te entreguen como un plato así bonito, a que te den como el mismo plato de huevo revuelto, pero así. Como que no te da ni tanta hambre. Hay que tomarse el tiempo de consentirse, aunque sea, que solo tú estés comiendo. Exacto. Y así lo subes a Instagram. De paso. Y también, por ejemplo, me encanta buscar como ingredientes nuevos y diferentes o que me llamen la atención, como granada. La verdad es que no suelo comer granada, pero el otro día la vi y dije como, sí, agrégalo, mételo en tu... Es que una vez hice un artículo sobre los beneficios para la piel, porque tiene muchos antioxidantes, y no sabes el debate de cómo se escribía pitaya, porque yo lo escribí como pitaya, como suena, y la gente me escribía, no, porque, pues, hashtag, entonces era de que se escribe pitaya, se escribe dragon fruit, se escribe no sé qué, tiene un origen peruario, tiene un origen mexicano, y yo de que, gracias, solo cómansela. Exacto, exacto, la X, antioxidantes. La fruta rosa. Exacto, esta cosa bonita. Y luego... Entonces, exacto, técnicamente, esto que estoy haciendo ahorita, llevaría una base de plátano machacado. Ah, machacado. Eso es importante, porque si no, sería como un vil plato de fruta, pero eso lo hace que sea como una base... Ok. ...con camas. Entonces, imaginemos que hay un plátano. Ok. El plátano está machacado ahora. Después del plátano, tienes que escoger tres frutas. ¿Estas son reglas? Sí. Ok. Very O.C. Ok, ok, ok. Estoy preguntada, porque como que quiero tomar nota y luego no hacerla mal. ¿Qué tal si lo subo y un día tú eres esa persona y lo ves en mi Instagram y dices, yo solo plátano. Y yo te dije, está tan maldita. Ok. Entonces, yo escogí esta. Le vamos a poner blueberries. Y me voy a saltar las fresas y me voy a ir solo con granada. Sí, porque siento que las texturas también como que romperías tus propias reglas. Hay que ser congruente en esta vida. Por favor. Por favor. Y entonces, un poquito de... Ay, aparte la granada le da onda de color bonita. Sí, y eso es parte de, también como que tratar de siempre hacerlo súper colorful. Ajá. Es más. Porque además dicen que entre más colores del arcoíris comes mejor. Porque tienes todos esos nutrientes. Pero se supone que con fruta no, ¿verdad? No, no, también tú. También, tú. Tú comas colores. Tú comas colores. Y luego, ¿qué le echas? ¿Qué más le echas? Tomillo. No, tienes que escoger tres. Mira, este es como un tío. Ah, mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay estos. ¿Podría tener un poquito de cómico? ¿Lo sientes tropical? Ajá. Me encanta. Siento que hago pósimas cuando cocino estas cositas. Entonces, por ejemplo, si quiero estar feliz en mi día, digo como semillas de girasol. ¡Grabil! De girasol es felicidad. Entonces le pongo como el sol. Ok. Luego pienso como hemp. Ah, hemp. Porque, pues, hay que estar también. Sí, vamos a hemp. Y, no sé. Llevas más de tres. Pero es que el coco no cuenta porque el coco técnicamente se ve como un tópe. Y estos ya son. Ok, ok. Semillas. Ajá. Tiene que llevar tres, tres frutas y tres semillas diferentes. Ok. No contando el plátano porque el plátano es una base. Entonces, eso no está en el alma. Y el coco no porque es un separador. Es un toque. Exacto. Entonces le pongo un puñito de chicasoles. Ajá. Felicidad. Exacto. Un puñito de hemp. Más felicidad. Ligereza. 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 Y esto es como. Y laxante. Para cagar. Para cagar, este. ¿Cómo se llaman esos? Ligereza. Ligereza. Exacto. Eso. Y ahora, lo que lo hace también. El coco se lo voy a poner hasta aquí. Ok. Pero lo que lo hace también como, no solo un plato de fruta. Es que tiene que llevar limón hasta arriba. Estoy muy intrigada, ¿eh? Y... Ah, técnicamente, aparte de las tres semillas, también debería llevar un poquito de ajonjolí. Ok. ¿Esto se considera una semilla un toque? ¿Esa? Yo diría más como el plátano. O sea, como a mí me lo dijeron, era como, aparte de las semillas. ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio esta información? Mi hermana Nayanne. Ok. ¿Con este mismo nivel de seriedad en las instrucciones? Más o menos, sí. No, no. Quiero saber. Y al final, también, una cucharada de aceite de fruta. Es rarísimo. Rarísimo. Pues, esto es lo que hace que no sea un bien plato de fruta. Pero lo que estoy viendo es que con las semillas y el aceite, entonces ya le metes un poco de grasa saludable. Y entonces no se te sube el azúcar de tanta fruta. Y técnicamente también una de estas semillas podríamos haber elegido semillas de chía que te ayudan a como pasarla fructosa. Exacto. O sea, que te regulan el nivel de la sangre. Ajá. Yeah. And it's done. Pero, ¿y el coco? Ah, el coco. Ok. Sí. Muy bien. Pero esto, tipo, en... El coco la verdad es que me lo salgo. Es que ya no es tropical. Sí. Si habíamos echado papaya. Exacto. Podría haber sido coco. De hecho, siempre que hago papaya picada... Que pongan como un poquito de coco, un poquito de estas cositas. Hay que mantenernos en el mismo mood. Sí, lo siento. Ah, no, lo voy a guardar. Ok, ahí está. Se ve bonito. Y entonces, ¿lo puedo probar? Sí. ¿Cómo cuántas horas después te va a dar hambre? Ojalá. Tengo curiosidad. Porque luego la fruta es muy como 15 minutos después, yo ya necesito comerme algo. La verdad es que yo, a mí, me emociona. ¿Te dura una vez? Sí. ¿Un ratón? Sí, porque siento que si solo fuera fruta, te sentirías más vacío. Pero como tiene semillas, todo. Como tiene felicidad, la que... Exacto. Y tranquilidad. Todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor. Y recuerda que debería tener plátano hasta abajo. Eso hace que la textura de hasta abajo como que se siente como si estuvieras comiendo un pudín, no sé. El tema aceite de olivo está alucinante. Aceite olivo con el limón. Nunca se me hubiera ocurrido. Es de lo más exótico que he probado. ¿Sí? A ver, a ver. Bien, venga. Eso es lo que desayuno. ¿Todos los días? No todos los días, pero... Seguido. Sí, porque como es como lo que más suelo tener, alguna fruta y semillas. I love it. Pues gracias por compartirnos tu receta. ¿Cómo se llama esta receta? El 3x3x3x1 que nos paga. Hay que nombrar. Es una ensalada a la tesa. Pero no sé si tu hermana como que lo patentó. No, yo sé que a un exnovio se le pasó la receta. Era francés. ¿Sabes qué? Y yo le solía decir, lo siento, el puto francés. Porque lo odiaba. Ok. Entonces podría ser como... Ensalada, el puto francés a la puto francés. Bien. Bien, con eso cerramos. Ya está. Ya está. Gracias por vernos. Adiós. Bonjour. Oh, wow. ¿Cómo se dice? ¿No? Es un repétit. Spaguete. Spaguete. Homage. Homage. Bien, no, 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 no. No, 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 no.